que tenía Manuel Neuer que hizo una gran champa y metimos hasta las semifinales y se viene ahora Musiala va el número 42, se metió al área sigue Musiala, engancha Musiala, va a pasar Musiala la descarra para Napri que le pega GOOOOOOOL 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 del Bayern de Munich no lo pueden creer en Manchester si, 32 minutos se puso adelante nuevamente en el marcador el Manchester toda de Musiala que no lo pudieron frenar no lo pudieron detener y descargó para Napri que solo la mandó de zurda a guardar y si, en este momento del partido 2 para el Bayern, 0 para el Manchester United no fue uno, fueron dos Jason Sánchez se quiere morir Onana se molesta, patea el poste pero, que te puedo decir desnudado el Manchester United ha caído en ese caos moral, no? en ese caos moral de de jugarse también los primeros minutos de estar puesto a punto en un campo difícil y de dejar conseguir un gol tan pronto y tan fácil como ocurrió antes en el horror de Onana